de Géminis ha salido a las redes el dueño del perro se negó a dar explicaciones ok, eso para mi funciona ¿que? nada si eres fan de Naruto y hay una escuela para ninjas James Bond no quiere ser mujer te contamos como va la pelea por la segunda parte de Dragon Ball Super o sea es el anime y más aquí en Comic Shop Info Geek transmitiendo desde la paz Bolivia para el resto del mundo mundial pero antes y no olviden dejar sus comentarios para que les enviemos saludos en el siguiente Info Geek y comenzamos otra semana de noticias Pendejo Pendejo pueden verla acá muchachos ya se va a hacer el 2 de octubre en el Museo San Francisco así que dense una vueltita la entrada solo es 10 pesitos y los organizadores tienen ideas muy chidas así que si ahora vamos a apoyar un evento diferente así que recuerden 2 de octubre en el Museo San Francisco es un torneo así que váyanse con todas las pilas puestas si quieren participar en Call of Duty Mobile ahora si vamos a las noticias caraja si hay algún fan de Naruto cuando escuchen esto se van a chorrear ahí donde están se van a chorrear resulta que ya hay una escuela para ninjas cabrón no sé por qué estoy a ver el bolígrafo legalmente si es de verdad una escuela de verdad para ninjas ahorita hay un chiquito en su casa de ¿cómo? si es una escuela para ninjas resulta que en la historia de Japón han habido pues varios grupos clanes importantes en la historia japonesa que apoyaron a X o Z K a lo largo de su folclore y uno de estos grupos clanes más importantes era el clan Fuma que apoyó al clan Hoyo que estaban tenían el control del castillo Odawara no sé de dónde mierda está eso pero si hay un japonés por favor póngame un detallito no yo creo que está en Canadá no sabemos resulta que después de que pues hubo cambio de gobierno y demás han visto Samurai X saben cómo va la cosa pues este tema de los ninjas desapareció ¿no? pero los clanes no desaparecieron cabrón sino que después de 400 años el clan Fuma se puso de acuerdo con escuchen la asociación de turismo de Odawara y pues abrieron la primera escuela ninja así es una escuela de verdad para aprender a ser un ninja cualquiera puede entrar no es necesario que seas japonés pero hay ciertos requisitos que tienen que cumplir así que los XL como nosotros creo que no pasamos los prefacultativos para entrar a esta madre yo podría intentar pero exigen parkour y gimnasia los que sepan parkour y gimnasia son los que se van a graduar los demás vamos a ser ninja de escritorio ahora ya les comento ¿les parece interesante esto? a huevo está súper interesante yo iría por joder porque no creo que pase mi examen de ingreso pero está muy interesante y aparte de darte digamos tu cartón ninja certificado los que se inscriban van a participar pues en eventos que se van a realizar en el castillo Odawara o sea que estás yendo a participar no de una actividad como gimnasia solamente sino que es una actividad cultural bastante interesante por eso les repito ¿les parece cool que exista una escuela de estas? ¿o creen que ya son muchas mamadas? si me lo preguntan a mí me parece muy perra la idea yo quiero hacer aunque no no puedo sabes que voy a abrir mi propia escuela para tinkus ¿qué has dicho? comenten y pues resulta que ¿qué pasa? no trono mi hombro es que estabas así de la nada yo Prince Michael Jackson ya ha sonado como roto bueno te cuento que Daniel Craig lo dije bien ¿no? si Daniel Craig el James Bond actual pues dijo unos comentarios que hicieron que mucha gente se empute y mucha gente como moi esté bien happy yo también yo también tenía una mancha mi polera wey resulta que el actual James Bond en una entrevista dijo que según él James Bond no tiene que ser mujer cabrón si ya y pues eso quiere decir que las feminazis pues pegaron el grito en el cielo ¿no? ¿qué dijo este? nosotros podemos ser lo que querames pasó ya pero esa es la mitad de la historia lo que él dijo realmente fue la cosa más cabrona e interesante que se dijo respecto al tema de inclusión desde Michael J. Fox no desde Michael B. Jordan perdón si Daniel Craig mi tocario él dijo que una mujer no debería ser James Bond porque deberían existir papeles originales de igual calibre para las mujeres toma la puto entonces él dijo que no estaba bien cambiarle el sexo a un personaje ya conocido porque eso no es darle un papel de verdad a una mujer que una mujer puede hacer lo que un hombre puede hacer pero hay que darle pues un papel totalmente nuevo y original para que lo explote voy a ver esta peli nada más porque este señor es un poeta si ¿no ve? entonces la pregunta es muy sencilla ¿están de acuerdo con el señor señor Craig? ¿o creen que que James Bond debería ser mujer? si me lo preguntan ya lo vean el video de cuando hablo con el tema de la salida del closet de Tim Drake yo soy de los que cree que no está bien cambiar personajes ya creados para darle gusto a cierto grupo de personas creo que es una falta de respeto para ese grupo de personas y lo mejor lo mejor sería crear personajes totalmente nuevos para que estos otros grupos de personas se sientan bien identificados en lugar de decir toma he cambiado esto para que estés happy dije te fue bien puto o sea se entiende ¿no? ustedes comenten porque me interesa saber sus opiniones aguante James Bond si ¿no ve? si y ahora un break no mames del día que sea un James aparte un James Bond mujer las femininas van a estar de happy ven se los dijimos ya tenemos un James Bond porque eso va a pasar a mi me agrada Pierce Brosnan y ahora la noticia chismosa y esta noticia está bien perra para todos se inicia una novela en torno a Dragon Ball Super el anime ya lo que pasa es que el Dragon Ball el Dragon Ball la serie Dragon Ball Super vale decir la segunda parte la que ahorita se está adaptando en manga ya estaría bien avanzada y listita para salir ya y pues resulta de que Netflix pues quería la exclusividad de Dragon Ball Super para su plataforma es de ahí que se van con los japoneses para ser más claros Toy Animation y le dijeron oye hermano japonés yo quiero pasar Dragon Ball en mi servicio de streaming ya y mira te he comprado mucha shit en el pasado así que creo que como ya tenemos una relación laboral de compas tú deberías darme la opción de comprar la serie de Dragon Ball Super en exclusividad y pues los 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 que les pasa y pues los 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 es que un wey se acercó a la vitrina y dijo todo está cerrado quería gastar millones en juguetes y resulta de que es verdad pues Netflix le compró muchas propiedades intelectuales a a Toei incluyendo pues fracasos comerciales como es la última película de Ceylon Moon que fue un fracaso en Japón y aún así los de Netflix se la compraron y no la compraron barato ya es que estos no son no son pendejos o sea de manera muy inteligente empezaron a consagrarse con los de Toei y los de Toei adivina que dicen que si tienes razón Netflix te voy a dar Dragon Ball Super y ahí era no jodas pero apareció un nuevo contendiente y que de la nada brinca así en medio de los dos como Superman en Flashpoint abran paso a Amazon Prime Video y que el Amazon ofrece más dinero que Netflix por Dragon Ball Super ya y ustedes dirán y este huevón quien lo metió en el cuento no lo que pasa es que Amazon se dio cuenta recién que el anime vende pues jodido porque porque ganó un montón de suscriptores con la última película de Evangelion si o sea tiene un catálogo amplio interesante de anime pero digamos cosas conocidas y de peso eso le falta le falta de hecho le faltan muchos títulos de peso en general pero con lo de Evangelion ya pues fue fue pues ¿no? si entonces ellos ahora quieren una una franquicia así súper conocida a nivel mundial y pues eligieron Dragon Ball Super y ellos están ofreciendo más dinero que Netflix para quedarse con eso y es ahí donde a la bronca de dos llega el tercero diciendo quítate huevón hágale paso a Disney Plus si y el Netflix y el Amazon eran de ¿qué le pasa a la pelona? saque ese exorcista y lo empujan ¿no? ¿por qué? porque Disney se metió diciendo oigan Fox tenía los derechos de distribución de Dragon Ball ahora son míos así que yo creo que a mí me toca Dragon Ball Super y le dijeron al Disney no te vamos a dar ni un carajo eso solo sirve para las películas así que te jodes y los de Disney dijeron pues bueno acabo que ni quería voy a hacer mi propia serie live action con juegos de azar y mujerzuelas y que se está avanzando en el proyecto live action a raíz de este problema así que sí está confirmado es oficial Disney está apresurando la salida de la serie live action de Dragon Ball porque no puede hacerse con los derechos del anime ¿no? ¿se ha vuelto una novela de dime te digo toma plata llega el amante está bien raro pero yo les pregunto ahora ¿con quién quieren que se quede Dragon Ball Super? ¿con Netflix? ¿con Amazon? o bueno Disney Plus no lo puede tener HBO Max sería perro en HBO Max sería lo más cerca de un Superman Goku que tendríamos ¿ya? dejen sus comentarios porque me interesa saber sus opiniones si me preguntan a mí yo digo Amazon Prime porque ahí si no lo van a volver negro al Vegeta lo que es es nomás la última vez les preguntamos ¿quién creen que ganarían un enfrentamiento entre Batman de DC Comics pues contra el chingoncísimo John Wick pues déjenme confirmarles que el ganador es Batman de DC Comics sí 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 y no se me emputen los fans de John Wick porque John Wick está perrísimo lo amamos pero la verdad la diferencia con Batman es abismal para ponerlo sencillo incluso desarmado Batman ha enfrentado un montón de metahumanos aparte de saber un chingo de artes marciales diferentes lo que le dan una ventaja más que obvia sobre John Wick que si bien está muy chido pues no tiene la misma experiencia que el caballero de la noche así que sí saldría perdiendo así que en resumidas cuentas sí el ganador es Batman pero ahora un enfrentamiento entre femes fatales así se dice ¿no ves? femes fatales ¿quién creen que ganaría una pelea entre Faye Valentine de Cowboy Vivo pues contra esta otra señorita? así es Faye Valentine de Cowboy Vivo contra Catwoman de DC Comics dejen sus comentarios y descubran quién ganó en el siguiente Info Geek se me fue el aire sí 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 y ahora un saludo para nuestros carnales Andrew Jaimichi Condori Alexander Loza Elías Abner Huarachi Alan Valdivies González M Cuba George George Ferrufino y Alergia 77 Nemesis gracias por el apoyo chicos y ahora el consejo de la semana recuerda que en toda amistad siempre hay un amigo así nos vemos la siguiente semanita y visiten ese evento del 2 de octubre sí 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 mi si te gustó este video no olvides seguirnos por nuestras redes sociales sociales para más material igual de chingón besito sería y cabal casero hasta la próxima examen físico anual no hacer bromas olvidaste que había examen físico sí homero me prestas tu trusa no puede ser este hombre tiene 104% de grasa oiga no coma en el tanque vaya diablo